Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más. Hola, saluditos a todos. Estamos aquí nuevamente los primos. Miren, acá está nuevamente mi primo. Bueno, ahora vamos a aprovechar a grabar unos dos videos de ayuda. Aprovechando que está mi primo todavía aquí, ¿verdad? Porque ya el día de mañana ese ya se va. Así que lo voy a aprovechar. Vamos a grabar dos videos ahora. Así que espero que les guste. Y pues también, antes que nada, queremos mandar tres saludos, ¿verdad? Que, como decimos nosotros acá, lo prometido es deuda. Así que vamos a mandar estos tres saluditos. Uno es Nelson Portillo. Muchísimas gracias Nelson Portillo por apoyarme viendo mis videos y todo, ¿verdad? Aquí está su saludito. Saluditos. También saludos a María Cabrera que siempre está pendiente de los videos. No se los pierde y deja siempre su like, su comentario. Muchas gracias por el apoyo. Y saludos a Mirna Santos. Gracias por estarnos siempre apoyando, amiga. Así es, amigos. Acá están los tres saludos. Y también recordarles, ¿verdad? Si aún no están suscritos a mi canal. Que se suscriban y que... Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido mío. Bueno, ahora vamos a grabar dos videos, ¿verdad? De ayudas, como les dije. Y pues ahorita vamos a empezar. Mírense, mira como que quiere llover. Bueno, está algo oscurito por sí. Y pues ya cayó la primera, ¿verdad? Ya estuvo lloviendo. Pero igual no nos detenemos nosotros. Así que ahorita vamos a empezar con estas dos ayudas que vamos a ir a entregar. Así que acompáñennos. Bien, amigos. Miren, acá vamos ya. Y pues como pueden ver, aquí va mi invitada especial. Hoy no quiero salir en cámara, salí, Henry. Vamos a estar en el detrás de cámara. Saludos, amigos. Aquí vamos de nuevo con otro videito. Miren, aquí vamos ya casi llegando. Y como no sé si logran ver, ni el agua no te tiene. Está queriendo llover. Aquí el Vistar está con suéter y yo, miren, sin suéter. La verdad que está un poco de frío. Y miren, ya de tanta pringa ya nos vamos a venir. Te vamos mojando. Pero no nos detienen ni el agua, amigos. Así que nosotros no somos de azúcar. Por eso vamos aquí a entregar esa ayuda. Gracias. Ah, pero no están. Está cerrado ahorita. Miren, amigos. No está nadie. Pues yo creo que nos va a tocar. Vamos, esperamos un ratito, ¿verdad? Va a tocar. Vamos a esperarla un ratito, pues tal vez viene rápido, ¿verdad? Porque ya está tarde también y ya está lloviendo. Me imagino que por eso no se va a venir. Pero vamos a esperarla un rato. Y pues el mejor que no está ahorita porque la vamos a esperar, ¿verdad? Y no nos hemos puesto la mascarilla. Ya cuando... Y si aprovechamos. Aprovechamos ponértela con esta bolsa. Dame la mía. No veníamos preparados. No veníamos preparados. Yo sí, siempre me la pongo, pero no me la pongo por eso. Así que me la voy a poner ahorita, amigos. Mientras ella viene, la vamos a esperar. Hoy que no está, no te la pasemos. La vamos a esperar. Así que estén acá un rato con nosotros esperándola. Pero mientras tanto les quiero enseñar unos cosquiles que se miran por ahí. Miren. Mientras viene ella. Porque ahorita venimos y no le encontramos. Entonces, ¿verdad? Y pues yo, ¿verdad? Que yo creo que ya no es propio aquí, ¿verdad? No, voy a acá alquilar. Ella alquilaba. Ella alquila aquí, amigos. Así que miren, pues, acá estamos nosotros. Y pues, según nosotros la íbamos a encontrar aquí. Pero no estaba. Parece que está llegando. Ahí viene ella. Ahí vienen ya, miren. Ahí viene ya. Nos vino ya en la casa, ¿ves? Bueno, salve. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿ustedes pasen adelante? Gracias. Es su casa, pero nosotros estábamos aquí. Nosotros estamos aquí esperándola, miren. Ajá. Desde hace rato la estamos esperándola aquí. Le digo yo, hay que esperar un buen rato a ver si viene la niña. ¿Cómo se llama? La niña. Balbina. Balbina, le digo yo. Ajá. Pues ya, aquí la andamos visitando otra vez, miren. Pues, está bueno. Yo me he ido por ahí a ganar unos centavitos, va, porque como no tenemos las cosas. Así es. Por ahí andamos. ¿Qué andas haciendo? Inteligentes, probando. ¿Subando? Sí. Ah, es verdad. Probando una señora y una niña para ganar un pan de cada día, va. Así es. Qué bueno. Sí. De cualquier forma hay que salir adelante, ¿verdad? Pues, sí, así es. No, está bueno. Bueno, pues termina de llegar a la casa bien y descansa, porque no sabemos que viene de lejos. Bueno, a correr tirado ni un poco. Enseñándole, estábamos aquí a los suscriptores que tienen una moneta para de guzquiel. Sí. Para el sopón. Para el sopón. Más que allá andan los pollos también, miren. Nos deseen mucho, guay. ¿Cómo va? Sí. No, está bueno. Vétre. Vaya, gracias. Vamos a ver. Y va a llevar a la costinita a la niña. ¿Cómo se llama Balbina? Balbina. La niña Balbina. A mí ya se me quedó. Estamos. ¿Aquí cocina usted? La cocina, sí. ¿Esta es su cocilita? Sí. Sí, ¿eh? Bueno, imagina cuando cocina ahí todo. Sí. O cuando llueve, mire, da miedo. Ya escurre el agua por todo esto. Ajá, eso, mire. Sí. 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 Acá donde se llama. Acá donde vio usted es alquilado, ¿verdad? Es alquilado. Sí, alquilado. Sí. Debe salir a hacer su trabajito para poder pagar el alquiler. Sí, así es. Difícil, mire. Ajá, es que antes tenía entendido que alquilaron allí, ¿verdad? Sí. Allí era donde vivían ellos antes y luego se pusieron alquilar acá en esta donde nos acasa. Sí. Acá vivían ellos antes, pues. Allí les habían prestado ese terreno. Pero como lo sacaron de ahí, entonces... ¿Lo sacaron de ahí? Sí. O sea que este terreno con este no es de la misma persona, ¿verdad? Yo tú. Este con este es diferente. Ajá. ¿Por eso está saltado arriba? Sí, por eso. Sí. Ajá, porque yo, yo... Allí la había visto en esa casa. Sí. Allí estuve. Allí la habían alquilado. Sí. Qué bien, entonces. Y ahí vino el que compró, va allí. Ajá. Y lo sacó. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cabar? O sea que compraron, ahí compró, el dueño vendió? Ajá. ¿Y lo sacaron a ustedes de ahí? Sí. ¿Ya no quisieron seguir alquilando? No, ya no. ¿Cómo se llama donde usted vivía antes? La Chotillo. Está lejos de aquí, ¿verdad? Está lejos. ¿Cuántas horas son caminando? Ay, qué... Como yo así como yo, casi el día me llevo para llegar hasta la última casa. Ajá, es que ellos vivían antes allá. O sea que un día caminando. Ajá. Ajá, es que a ustedes les quemaron una champita que tenían, dicen, va. ¿Casa? Les quemaron la casa. Les quemaron la casa. Sí. Así es. Y la casa la quemaron. Entonces ellos después se vinieron para acá. O sea, después se vinieron para acá porque no tenían ni dónde vivir. Sí. Ahí solo las paredes estaban cayéndose ya. No tenían techo. Ajá. Teníamos hasta la luz. Ajá. La luz teníamos. Allá el problema es con el trabajo ahora. Con el trabajo porque ya no hay... Muy lejos, ¿verdad? Sí. Sí, porque imagínate que se lleve todo el día caminando, está fregado. Y lo peor, ¿verdad? Que no pasan carros ahí, nada. No. Ni moto, nada de eso. Nada, sí, nada de dentro. Ahí solo caminando. Sí. Solo caminando. Ajá. De ellos toca a pie. Ajá. Sí. Pero cuesta llegar. Cuesta llegar. Sí. Está retirado entonces. A ver. Sí. De aquí yo se he ido ya a la casa donde vivimos ahí por el aguacatalito que le dicen. Ajá. Pero cuando viene Calín, que es familia de nosotros, ellos lo llevan al carro. Ajá. O sea, Fernando. Aprovechan, así no cambian tanto. ¿Alguien conocido de ustedes los lleva? Sí, hasta las toreras de Ilfama, pura pata. Ajá. Sí. ¿Cuántos años tiene usted allá, Niabalvina? 69. ¿69? Sí. Ajá. Sí. Y su esposo, ¿cuántos años tiene él? Él es mayor, seis años que yo. Ajá. Sí. Tiene 74, ¿ya? Sí. ¿75, ¿verdad? Ajá, 75. Sí. Él es mayor. Hoy no está él. La vez pasada así está, así está con nosotros venimos. No, hoy no está. No. Por allá, trabajando, como él, gracias a Dios, para ser alentado. Ajá. Pero para trabajar, él no creía que tiene demora. Ajá. No hay para el comedor y todo. Ajá. Trabajando. Pues, sí. No le gusta ya estar en un solo puesto, señor, que tiene que estar trabajando. No, oigan, no. Ajá. Porque a las 4 de la mañana, él está levantado, comiendo bien, por ahí. ¿Haciendo cafecito? Sí. Sí. Qué bueno. Quiero eso, pero gracias a Dios, él está levantado. Ajá. ¿Voy trabajando, anda? Trabajando. Ajá. Trabajo, anda, pinta. Ajá. Es como que le dije un hombre ese chiquito que es por apóstoles en Coca-Cola. Ajá. Yo no sé cómo se llama. Ajá. Ustedes lo tiene allá. ¿Trabajando? Sí. Bueno, pues mira, aquí le vamos a hacer la entrega de una bolsa de víveras que mandó un suscriptor, ¿verdad? Ajá. Ajá, él me, pues, mandó un dinerito, ¿verdad? Para que yo hiciera unas bolsas y, pues, yo viera a las personas, ¿verdad? Que necesitan, ¿verdad? Y, pues, que yo les hiciera la entrega. Ajá. Así que... Está bueno. Así, aquí le vamos a hacer la entrega y, pues, no sé usted qué le va a decir ahí al compañero, pues, un suscriptor, ¿verdad? Que hizo esta ayuda, pues, me dijo que no lo mencionara el nombre ni nada, pero igual le digo, ¿verdad? Es un suscriptor, no sé si usted qué le va a decir. Bueno, yo lo que le voy a decir es que hay muchísimas gracias por todo, ¿verdad? Ajá, por lo que ustedes se preocupan, por nosotros, y que el Señor y María Santísima nos cuiden. Ajá. Con eso. Siempre hay gente de buen corazón, mire, aquí vamos a hacerle la entrega porque... Sí. Gracias a ellos, perdón, nosotros salimos a hacer estos videos y colaborar con las personas que también lo necesitan, ¿verdad? Pues, sí, así es. Así es. Sí, por eso digo yo, todo lo que se proponga por nosotros, van a hacer bendecir de Dios y de Dios Santísimo. Pues, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Nosotros servimos como un puente, ¿verdad? Para esas personas, pues, hay personas que están en otros países que, aunque no conozcan a las personas, ¿verdad? Que desean ayudar. Que desean ayudar, pero a veces no hayan cómo, entonces... Sí, así es. Esta plataforma de YouTube funciona para eso, ¿verdad? Ajá. Ajá, entonces, pues, nosotros aquí le voy a hacer la entrega yo de esta bolsa de víveras. Vale. Y hay muchísimas gracias por todos. Vaya. Pues, Señor y la Virgen, bendezca esas personas, ustedes. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, bueno, amigos, miren, acá le entregué ya la bolsa a Nievalvina, gracias a un suscriptor. Pues, me dijo que no le mencionaba el nombre. Entonces, muchísimas gracias, amigo. Gracias por esa ayuda, ¿verdad? Pues, acá le entrego la ayuda a la señora. Y, pues, muchísimas gracias de todo corazón por esa ayuda que nos ha mandado, ¿verdad? Para esas personas que en verdad lo necesitan. Como Niña Malvina, aquí le venimos a hacer la entrega de ella, ¿verdad? Así que, muchísimas gracias y que Dios nos lo bendiga. Yo también no me queda nada más que agradecer y veo que todavía hay personas de buen corazón en este mundo. Y todas las personas que deseen colaborar, pues, ya lo saben, como decía ella, ¿verdad? Servimos de puente y lo hacemos de todo corazón. No nos pesa andar caminando, aunque sea para arriba o para abajo, pero igual lo hacemos de todo corazón. Muchas gracias. Así es, pues, acá en pantalla va a aparecer siempre mi número de teléfono por alguien, en verdad, de buen corazón que desea ayudar a más personas. Ya sea para ella, ¿verdad? Ni a Malvina, si quieren mandarle otro ayudito o algo, o para otras personas que nos necesitan también, ¿verdad? Así que, acá en pantalla siempre dejo mi número de teléfono. Y, pues, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste, ¿verdad? Así que, nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.